¿Puede más? Bueno Chocan se me ve deslackeado ¿Me quitaste el buque? Sí, ya está Se me ve la microfona Ay, yo he Oye, hace rato que sabe que no estamos grabando con microfona ¿Sabía eso? Microfona interna Esa cosa graba mal No, si en el otro grabamos y la hago bien Ya, confío, confío Dale Pero Juan, estamos grabando ya Estamos en fin Pero no es Pues avanza, te voy a comer el culo Pero Juan me ha encontrado la primera ¿Acaso es notas, cierto Juan? No sé, pues no es Vos estés jugando Yo caché, vos caché, si vos veía choda Esa fue un poema, ¿no? No, no es No es, pues no es Pero no es, pues si vos estés jugando Y vos veía choda, vos sos el fanático número uno Se las ha visto, padre, que he dicho Tu van a pi... no Ya Juan Pero no es Ya Juan Pero no es No, no Le ponía así, Juan ¿Quién te lo poní? El pony salvaje Pandí salvaje Con cuerpo de pony Con cuerpo de pony Hay vida en tu vida Hay una Pero igual tú le poní Con el salvaje Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lenta... ah Espérate Ah, una muerte lenta y dolorosa ¿Por qué dos? Ah, porque son dieciséis O sea, es que mira, un poema son dos páginas Una hoja, que son ocho Dos por ocho son dieciséis Pues tenéis que pescar ocho Eso Pio Pai Estuvo aquí Pio Pai Dai Estuvo aquí Oh, mad, bro No pe... penis Jajaja Un hueón Jajaja Un hueón Eh, no ¿Ese fue? ¿El nender? Oh, el nender Ya Vos quedate mirando esa dirección No te di fue esta... Aparece al lado Aparece al lado Aparece al lado No, pero... Es ahí Es ahí Espérate Espérate No, pero... Esta la esquina Esta la esquina Esta la esquina Ya Esta por eso No lo puedo hacer Que Un hueón En el paseo... Se mueven A ver Puedes pasar a la hora de vuelta a la esquina Ya No estoy ya Podéis pasar por ese pacio chiquitito al medio Pero ahí me lo va a meter Pero ahí me lo va a meter Me lo va a meter Me lo va a meter Pero ahí me lo va a meter Esa guitarra de Lolo Alla no se puede Oh Derecha o izquierda No, eso para allá no hay nada No hay nada Derecho, no di vuelta así Izquierda o derecha? Para allá, para allá no hay ido Uy Al lado Derecha o izquierda Alla Derecha o izquierda Para allá es el único camino Se nota ¿Por qué está lleno todo de graffiti? Derecha o izquierda, para allá Derecha o derecha Derecha o derecha Derecha o derecha Por acá nos vimos Derecha o derecha 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 Ahí como no se con la SD Pero hay que pescarle Darte una vuelta de mierda Esto era tuyo, esta tuyo Pero se empezó a tiritar La pantalla pues cuando te tirita la pantalla voy a estar acá tuyo es la pista clave ¿tú sabías? está te gritando la pantalla, corre, 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 corre estoy moviendo el mouse pero no hagáis eso, después te voy a confundir hoy me voy a poner histérico, voy a estar propenso de soltarte, lo siento derecha izquierda ahora tú te fuiste a la puerta última hora hasta la primera pero bueno, quédate quieto y entonces corre que tiene que ir pensando ella es la única a ver, para allá la camita derecha derecha ahí está el fondo, está la ventanita desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró nooo desde que me dejaste la ventanita del amor que me dejó pero no te quedís quieto me, 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 me no puedo borrar me puedo borrar me puedo borrar me puedo borrar no, 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 no para allá por fondo para allá para allá para allá tú no fuiste weón me, me pescó weón me, me, me me, me lo, me ay que importa si te metió el pene no te lo metió no te podía entrar por ahí obviamente no 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 con coliado bueno hola soy el, ex chicasso ahora racier si, porque todos los weones tienen nombre bueno así que hey ya voy a you can mi nombre bueno ya me aburrí ese chicasso ehh bueno acá mandando un saludo para el canal para mis no para de game que va a ser mi compañero acá en los juegos y todos los que estamos grabando mira el play 1 siempre me ha ido como al pico así que ahora cómo viene el play 2 si vienen los juegos de play 2 más buenos juegos más modernos acá le voy a sacar las chuches de culiao, esta rivalidad ya lleva años, por lo que no lo sepan, y ahora voy a hacer mierda ese culiao, y también al chamán, el chamán también se merece sus pataditas, así que ahora se vienen buenos los juegos, vamos a tener invitados de otros canales, si esto se está agrandando, si cabros mantengan sus ojos en el canal, porque esto se viene bueno, sobre todo con los nuevos proyectos que tenemos, ahí vamos a ir agrandándonos, tratando de hacer cada día mejor los un video y todo, y nada, ahora prepárense nomás, y ojo con el canal, porque se viene bueno, y saludos, chamán y The Game, los tengo en la mira, chau. Bueno, acá mandando un saludo para The Game, entonces mira, el play 1 siempre me ha ido como al pico, así que acá le voy a sacar las chuches de culiao, ahora voy a hacer mierda ese culiao, y también al chamán, chamán también se merece sus pataditas, Mira, 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 cabro conche, ok, no, 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 pero miren, les mando, pero les mando a este weón, les mando a que me mande un saludo aquí al canal, y que por favor le pida al público que se suscriban, pero no, no más, no más, este va a ser como la rosa de arica weón, que viene y se va, ahí está la weón, les voy a dar un segundo a partir de ahora para hablar al conche somario, a ver si les gusta, nos vemos, público, cuídense mucho, los quiero, y chao, nos vemos en el próximo video que es mañana mismo 31 de octubre, bueno, ya primero de octubre, hoy estamos grabando aquí el especial de Halloween, no se olviden de ver los weón, así que nos vemos, hasta la próxima, chao, hola soy El.